Esta milonga Nació solita y en medio de la madrugada Es para ustedes y entre ustedes va a quedar No dejen nunca de cantar, es Camilo El vi en silla, ven, qué fácil de tocar No dejen nunca de cantar, es Camilo El vi en silla, ven, qué fácil de tocar Los guitarreros la aprendieron enseguida Pues tiene un ritmo medio tumba pa' bailar La paisana vaya, le quiebra la cadera Y aquí en mi pago la prendieron a chiflar La paisana vaya, le quiebra la cadera Y aquí en mi pago la prendieron a chiflar Si la encontraran dormidita en un morillo No la despierte porque se les va a volcar Díganle solo que la espero por mi rancho Que es de nosotros y aquí tiene su lugar Díganle solo que la espero por mi rancho Que es de nosotros y aquí tiene su lugar Esta milonga de entrada no le tengo miedo Que algún día de estos me la vengan a robar Que algún paisano se la enribe el acordeo Y anda a saber a dónde diablo va a parar Que algún paisano se la enribe el acordeo Y anda a saber a dónde diablo va a parar Venga mi amigo, no dispare pa' la puerta Tome otro vino, si es que vino a guitarrear Al bolichero no le sirve que no empine Pero eso sí no se le vaya sin pagar Al bolichero no le sirve que no empine Pero eso sí no se le vaya sin pagar Mire mi amigo, yo le encillo esta milón Suba tranquilo que ya no lo va a voltear Llegué a su casa de Censilla y San Rafael Que estoy seguro que amanece por acá Llegué a su casa de Censilla y San Rafael Que estoy seguro que amanece por acá ¡Vamos, pedazo! ¡Dale papá, vení! ¡Vení conmigo! ¡Vamos que me... ¡Vení conmigo! ¡Ahora que me voy a decir conmigo contigo acá! ¡Ahora que me voy a decir conmigo! 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 Y buscando la sombra y el remanso Queda el barranca, la boca y el mar La S y la playa de la Villa Sara Y ahí quedó nomás Ahí viene el S y dedos Crujen los toletes hasta la gran siete de canto rodar Y el hijo pereira rumbo a los palmares A buscar pintado magro por si sale algún colorado Y el guía bonito cargado de leña El agua es la dueña del canto sereno Cuando besa el remanso Y gotitas de besones chorreando se van Mire qué bonito de leña está el tope Si viene la noche, cortaré pa' fuera No seas que me tire a zarandizar 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 La carrera, caballo, gauchos, gauchas Se terminó todo eso Nos vamos a lo que es el juventud Porque allí se está disputando Se va a llevar a cabo, por lo mejor dicho Un baile, exactamente Un baile con la actuación de la dupla Nos vamos a ver imágenes A ver qué tal Y agradecer a Sebastián que está atrás de cámara Bien, seguimos para el video Cable Castillos Y bueno, estamos con un gran artista Estamos con el Toto La dupla, bueno, gran artista Bueno, muchas gracias Buenas noches Bueno, agradecido por esta nota Esta oportunidad Y aquí estamos Con las expectativas de este baile Armando un poco el escenario Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, de 10 Siempre bien Con buena onda Trabajando mucho Sabemos que está armando la banda por allí Se está armando toda la equipación Así que en un ratito Estaremos haciendo nuestra primera actuación Que son tres actuaciones Es toda la noche Bueno, a donde allí sonarán Los éxitos de la dupla Claro que sí Desde el 2 y 1 Hasta todos los temas grabados con la dupla Este Y también lo más nuevo Amor de su cama Y te amo y te perdono Excelente amor de su cama Número uno fan de la dupla Muchas gracias Toto por esta nota Y bueno Arriba y suerte ahora En la entrada esta Bueno, gracias a ustedes Encantado Chau Chau